Acá estamos, yo mejor acompañado todavía, acá con el doctor Álvaro Nijemeyer, viejo compañero, cardiólogo, también especialista en medicina interna, para poner un poquito, hacer una puesta a punto en qué estamos con todo esto de la COVID. Así que Álvaro, gracias por la espera y por estar esta mañana con nosotros. Se nos ocurrió un poco, bueno, hablar de cómo fortalecer, acá tenemos un muro de juguete, de ladillos, y ahí tenemos el COVID arriba, el SARS-CoV-2, cómo fortalecer ese muro para evitar traspasar, mientras escuchamos The Wall, de Pink Floyd, cómo evitar pasar a la situación más compleja. Y en ese sentido, digo, obviamente muchas cosas para prevenir, cosas que se están haciendo, otras que no, y nos gustaría repasar, por ejemplo, tres aspectos, el tema de vacunas, las medidas de prevención importantes y el concepto de burbuja. Así que vamos, antes que nada, vamos a pedirle al señor director repasar los datos que se conocieron ayer, de cuál es la situación COVID actual en Uruguay. Y ahí tenemos, estamos hablando total de personas con infección en curso 28.050, casos nuevos 2.549, 531 en CTI, ya vamos a estar hablando de eso, a ver, porque tengo la impresión de que estamos como en una especie de meseta en lo que tiene estos días con CTI, y también con un descenso, ¿verdad, Álvaro?, en los números de casos nuevos que van apareciendo. Esto, de todas maneras, está reflejando lo que ocurrió hace por lo menos dos semanas. ¿Qué es lo que se espera de ahora en más? Porque se habla de que la movilidad estuvo reducida realmente en semanas de turismo, pero como que después volvimos a la normalidad y estas cifras pueden llegar a cambiar si no se restringe la movilidad, ¿es así? Sí, es decir, yo quería, antes de hacer un comentario con respecto a esta gráfica, quería, bueno, agradecerte la invitación. Este Daniel es un compañero de la generación 84, una generación con mucho liderazgo. Muy comprometida. Y muy comprometida, y Daniel es de esos médicos con mucha empatía y humanismo, que es de los médicos imprescindibles. Entonces, es un gusto estar acá, te lo digo de verdad, como amigo. Y viendo, realmente, esta gráfica es impactante, porque si nosotros hacemos unas cuentas simples y vemos que hay 28.000 casos activos, eso quiere decir que uno de cada 125 uruguayos hoy está cursando la enfermedad por COVID, uno de cada 125, más los contactos que capaz que tienen. Entonces, hoy, en nuestra ida, el trabajo, el supermercado, a la playa, a la rambla, a lo que sea, nos podemos cruzar con un caso positivo. Y la cantidad de fallecimientos también es impactante, porque estamos en 2.326, hoy es, al día de hoy, lo cual estimamos que para el último día de abril va a haber 2.700 fallecimientos, y eso significa que uno de cada 1.300 uruguayos va a morir por COVID. Yo escuchaba el otro día que si no se aumenta la restricción de movilidad, que obviamente vamos en ese desfasaje entre la vacunación y los casos nuevos que están apareciendo, tú decías, se podría llegar a una cifra de 4.000 muertos de acá a un par de meses. Sí, y yo creo que es peor, porque estuve ayer viendo las proyecciones de la Universidad de Washington, justo antes de venir acá, y si no hay un cambio, o sea, porque si hay un cambio, esto drásticamente lo bajamos, si no hay un cambio, para fines de mayo, en vez de tener 2.700, vamos a tener entre 4.800 y 5.200 fallecidos, lo cual quiere decir que uno de cada 700 uruguayos va a fallecer por COVID. Yo había hecho un Twitter, era un mes, que dije a fines de mayo, uno de cada mil, y hoy vemos que la situación es peor, a pesar de la excelente campaña de vacunación que está llevando el gobierno, que podrá tener sus pequeños problemas, pero que es de las mejores del mundo. Sí, estamos en octavo lugar a nivel mundial en lo que tiene que ver con la capacidad de vacunación. Y vamos, si podemos, señor director, justamente a poner lo que es el monitor de conteo de vacunación, como vamos al cierre de la jornada de ayer, y obviamente hoy ya abrieron a las 8, pero estábamos entonces en 1.123.448 vacunados con la primera dosis, 471.032 con la segunda, y estamos en dosis cada 100 habitantes, un 45.76. O sea, una cifra realmente muy importante, pero que de alguna manera, este tema de vacunas, la vamos peleando desde atrás, ¿no? La cifra esta es de las mejores del mundo, pero yo quiero dejar dos conceptos. Primero, que es falso que a los 15 días vacunados estamos protegidos. O sea, la vacunación lleva 6 semanas desde la primera dosis, o sea, si estamos protegidos 15 días después de la segunda dosis. 15 días después de la segunda. Entonces, si nosotros vemos 1.123.000 vacunados con primera dosis ayer, lo cual es un 30, 31% de la población, quiere decir que vamos a tener el 30% de la población inmunizada dentro de 6 semanas, o sea, el 6 de junio. Recién ahí vamos a ver que la vacunación va a empezar a tener impacto sobre los casos graves y sobre los ingresos de la CTI. Entonces, la carrera de... Si nosotros no nos cuidamos, si no restringimos la movilidad, si no tenemos una actitud individual responsable, y si no tenemos medidas del gobierno responsables para cuidar la salud de la población, esa carrera contra la vacunación nos va a llevar daños colaterales importantes en los próximos dos meses. En cambio, si nosotros bajamos la movilidad drásticamente hoy, ya en 21 días vamos a tener resultados notables. Y ahí vamos entonces a lo que es la prevención, que ya sabemos el adecuado uso de la mascarilla, la distancia física, el lavado de manos. Tú decías el otro día que en el caso del GACH, por ejemplo, no fue escuchado y que hoy en día desde el gobierno el GACH ha sido prácticamente dejado de lado. ¿Por qué decís eso? O sea, realmente habría que aumentar la restricción de la movilidad con cierre de la economía, un lapso. Nosotros acá tenemos dos escenarios. Un escenario es seguir como estamos y si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Entonces, en ese caso, las vacunas irán haciendo su efecto y para agosto habremos superado la pandemia. Pero con muchos muertos. Pero con 3.000 o 4.000 muertes, probablemente 3.000 muertes evitables. O seguir... Yo no quiero mirar para atrás, porque en este momento hay que mirar para adelante. O en este momento, hacerle caso al grupo asesor científico, bajar fuertemente la movilidad según lo que ellos recomiendan y con eso nosotros vamos a notar recién en tres semanas una disminución importante de los ingresos de CTI y de las muertes. Nada de esto es instantáneo. Lo que hagamos hoy se va a proyectar dentro de tres semanas. Exactamente. Entonces, bueno, o seguimos como estamos y asumimos los daños colatoriales, que no es que vaya a haber 100.000 muertos, va a haber 3.000, 4.000, 5.000, pero son 3.000, 4.000 o 5.000 familias atrás que van a tener realmente un impacto brutal en sus viviendas. Y aparte después las repercusiones de aquellos que logran salir. Las escuelas, porque cuando más casos, más muertes y más escuelas. Más escuelas, exactamente. Bueno, obviamente porque tenemos que ir redondiendo y nos queda esto que es muy importante. No logramos esta situación, traspasamos el muro entonces de la COVID y entramos en un área muy problemática que tiene que ver con lo que son las poliquínicas, las emergencias y CTI. Las poliquínicas, en realidad, de atención primaria, que ya sabemos que no hay presencialidad, que muchos colegas médicos y hasta especialistas han sido sacados de sus roles habituales para asignarles horas de trabajo en lo que es seguimiento telefónico COVID, lo cual implica todavía menos consultas de las patologías tradicionales. Las emergencias, tanto las unidades móviles como las puertas de emergencia en este momento, ¿están complicadas o no están complicadas? Están muy complicadas. O sea, yo creo que en este momento, si bien los intensivistas tenemos gran visibilidad, los héroes de la película son los médicos de familia, los de la prehospitalaria, los de emergencia que se están llevando el trabajo más duro. Y auxiliares de enfermería y licenciados de enfermería también. Todo el personal de salud, especialmente, sí, los licenciados de enfermería, los auxiliares que se están llevando el trabajo durísimo, haciendo, digamos, conteniendo los pacientes antes de la entrada a CTI, ya sea en puerta de emergencia, en piso, en la prehospitalaria con internación domiciliaria. Y todo el sistema está muy tensionado. En mi criterio clínico está saturado y probablemente colapsado, porque eso ya se está demostrando en un aumento de la mortalidad. Si nosotros vemos las gráficas, sobre todo dentro de CTI, ayer la suma y reportó. Antes se dio un 50% de muerte, pero ahora el porcentaje subió, se elevó. Más que un 50% de muerte, lo que teníamos bien medido es que en CTI, por cada paciente que damos de alta se moría uno. Y ahora por cada paciente que damos de alta se muere 1,7. Eso hay que ver, ese aumento de la mortalidad, que se ve tanto para pacientes con COVID como con no COVID. Porque los infartos llegan más tarde, los ACV llegan más tarde. Exactamente, por la falta de la sensibilidad. Las infecciones, las peritonites se diagnostican más tarde. Vamos, señor director, a la última plaquita, porque tenemos que ir cerrando, que tiene que ver precisamente con los CTI, el funcionamiento de los CTI. Tú decías en estos días que los CTI están colapsados, porque se superó ampliamente el porcentaje del 35%, que en realidad era el real para los casos COVID. Y por otra parte, tú hacías referencia a que la cantidad de camas que se han ampliado, en realidad no es una cifra real, en el sentido que no solo basta con tener camas, sino con tener personal idóneo preparado para la atención de esas cámaras. Sí, esta placa es impactante, Daniel, porque nosotros la pandemia la empezamos con 640 camas. Al 21 de marzo había 800 camas. Y se hizo un enorme esfuerzo, y hay que hacerlo, en comprar camas y respiradores. Y del 21 de marzo al 21 de abril, en un mes, pasamos de 800 a 1.000 camas. Pero los recursos humanos son los mismos. Casi los mismos que para las 800 que había. ¿Y qué pasó con la capacitación de los recursos? Y la capacitación de los recursos es una capacitación de gente que pudiera dar una mano. Básica. Básica, pero yo cuando veo, cuando termino una guardia STI, en la cual tenemos, la única manera de atender más camas con los recursos que tenemos, es que haya más pacientes por cada médico, enfermera o usada de enfermería, o sea, más sobrecarga de trabajo y pérdida de la calidad de los cuidados, de que haya gente con escasa capacitación a cargo de pacientes, o sea, auxiliares de enfermería que van de, que con toda la buena voluntad van de una policlínica y quedan de repente en un STI con un respirador y cuatro monitores, que haya falta de insumos. En los últimos días nos faltó la adrenalina, por ejemplo, que es un vasopresor que demostró mejorar la sobrevida de los pacientes en shock. Ahora, al faltar, aumenta la mortalidad. Y lo otro es que el colapso regional, al aumentar la necesidad de traslados de pacientes críticos, muchos mueren en el traslado. Entonces, todo esto hace que haya un aumento de la mortalidad en STI. También sabemos que en esa cifra influye que estamos ingresando pacientes más graves, o sea, que muchos quedan en piso y también hay una mortalidad oculta porque más de la mitad mueren fuera de STI y que se está estudiando, y eso es importante, y termino con esto, el probable efecto de mayor letalidad de la cepa P1, que todavía no está demostrado. Que todavía no está demostrado, exacto, porque no está bien cuantificado todavía. Una pena, Álvaro, da para mucho. Bueno, seguramente te volveremos a invitar. Gracias por haber venido. Y bueno, muy clara la situación. Apostar a la vacunación, tratar de que la gente se vacune más. Hablábamos al comienzo de todo lo que es los negacionistas que hacen marchas por todos lados. Una locura. Una locura que complica la situación. Y bueno, ver la posibilidad capaz de restringir un poquito más la movilidad para, bueno, acompasar un poco más la vacunación y que podamos llegar al mejor estado. Vacunar, vacunar, vacunar y restringir, restringir, restringir. Por tres semanas. Exacto, no está a tu tiempo. Muchas gracias, Álvaro. Nos vemos la próxima. Gracias.